pero das el primer paso y da un paso sólido porque lo contrario de eso es que alguien se le ocurre ahora vamos a hacer tal cosa y ahora el revocatorio y ahora vamos a tener una consulta en el chapa donde está la estrategia explico porque eso se convierte en algo esquizofrénico de hito en hito entonces al final están dando vueltas etcétera y no ha habido una comprensión completa de las fuerzas que se están desplegando insisto no sólo dentro de venezuela mira serio yo como tú sabes dedico una parte importante de mi vida a estar en distintas partes del país escuchar compartir con la gente aprender oye ahorita y todo este escándalo con lo que está haciendo el sindicato de barrancas yo tengo año y medio denunciando lo que está pasando yo estuve en tu cupita yo me reuní con las mamás de los náufragos del 22 de abril y el testimonio es desgarrador de cómo el sindicato de barrancas impidió que las fuerzas armadas dieran el combustible para que la comunidad que se está organizando fuera a rescatar a los náufragos o sea y esto está pasando en todo el país vale entonces de qué estamos hablando nosotros tenemos que entender que esto no es una dinámica digamos convencional de una dictadura de unos tipos malos sino una cosa en la cual venezuela se inserta en un tablero global y en un año donde tenemos procesos complicados hay elección en colombia hay elección en brasil el foro de sao paulo y esta estructura está avanzando o sea la migración y la presión hacia los eeuu y de estos países de venezolanos se incrementa entonces entendamos que para que nosotros logremos realmente sacar a esta gente no convivir no es estar en una jaula más cómoda como dicen algunos bueno esto es lo que hay nosotros vamos a que me den más el pista y aire acondicionado en la jaula que es eso que eso o sea nosotros queremos vivir en un país realmente libre donde haya justicia y donde los responsables de este horror enfrenten sistemas de justicia transparente y la gente sepa que esto no se va a repetir hace más un año presentamos y discutimos un documento que se llama la operación de paz y estabilización y ese documento que es complejo y es producto mucho trabajo y además de investigar casos en la historia los procesos que están en el mundo los aliados al final yo lo uso como una la analogía que utilizo la analogía del secuestro cuando tú tienes un secuestro prolongado con rehenes lo primero que tú haces la teoría y la práctica si lo demuestra tú vas aislando esa esa dinámica tú lo vas rodeando si se le corta el agua a la luz la plata por supuesto no deja que metan las armas lo más importante todo le corta la información la comunicación con el mundo yo te pregunto se ha logrado realmente rodear este este drama de secuestro que significa venezuela están entrando no están entrando más armas en eso entra o no entra información e inteligencia entra o no entra plata producto de oro de sangre o narcotráfico al país son todas las cosas que tienen que enmarcarse en una estrategia donde obviamente los venezolanos tenemos no solamente un rol fundamental de presión de organización de denuncia de demanda de apoyo entre unos a otros pero lo más importante que es el liderazgo serio porque al final el liderazgo venezolano que es todo un proceso que no lo pueden dirigir otros no 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 nos van a dirigir este por más aliados que sean entonces el liderazgo sirve de bisagra de elementos de coordinación entre las cosas que ocurren afuera y adentro y yo siento que ahí es donde ha estado la mayor falla porque yo creo que que la sociedad venezolana ha dado de todo ha dado muchísimo y ha participado en eventos recurrentes con gente en quien no tenía mucha confianza y sea no pero de todas maneras lo voy a hacer hasta un momento que dice ya aquí y por eso yo insisto que lo primero es el cambio de la vida el cambio de la vida Gracias.